Todavía con los indicadores que no se puede apreciar una mejoría. Sin mejoría a la vista. La isla sigue superando los mil nuevos casos diarios y si bien esta cifra es reducida como volumen, no en cuanto a la positividad debido a la cantidad de muestras procesadas. Casi la totalidad de los nuevos casos importados provienen de Rusia, principal emisor de visitantes a la mayor de las Antillas en tiempos de coronavirus. Hasta el momento los medios de prensa acreditados en la isla solo han reportado la vacunación masiva con el candidato vacunal Abdala. El otro, Soberana, estaría esperando la fase de certificación para su exportación. Todos los días nosotros estamos recibiendo solicitudes de muchos lugares del mundo y bueno, en este momento estamos desarrollando intercambios muy intensivos con más de 30 países. Hay que decir que nosotros no hemos vacunado más cubanos porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas para que todo el mundo esté claro. Según expresara el pasado viernes el subdirector del Instituto de Vacunas, Finlay, el embargo comercial y financiero es el causante de que no se hayan podido vacunar más cubanos. Pero lo cierto es que la isla comunista necesitaría divisas para echar a andar la producción masiva de Soberana para la exportación, que ya se ha promocionado comercialmente, pero necesita además su certificación internacional. Y si hay, no sé si bloqueo o no bloqueo, pero si hay menosprecio en las revistas, en las decisiones de los editores de las revistas de las publicaciones que vienen de Cuba. La justificación una vez más lleva el componente político, según deja entrever este funcionario. Para publicar o someter a exámenes y certificación, cualquier invención científica es necesario, además del prestigio de la institución, cumplir una serie de requisitos que la mayor de las Antillas ha podido sortear en el pasado y que nada tiene que ver, según entendidos, con el embargo comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí, Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí.